Vamos con Miki, que le destruyeron el ego, el ego, el ego, el ego, el ego, ego, ay ay ay, pobre Miki, hoy TV Notas está diciendo que ya ves que andaba con una corista, si, y que crees que dice la tía TV Notas, doña TV, que le puso el cuerno, que por segunda vez, que ya lo había perdonado, no, pero quien le puso a quien, ella, a él, ah ok, ay bueno, pues este es el momento, que por años, han estado esperando todas las que hizo llorar Luis Miguel, karma, le hace Stephanie Salas, Araceli Arámbula, ah también, Lachupitos, no Lachupitos no anduvo, todo aferrado con Lachupitos, no tenía plata aborrecida, chía, Lucia Méndez, bueno, muchísimas que en este momento, te acuerdas de la canción de Chofi Vergara, también, te acuerdas de la canción de Laura Flores, ¿cuál? Te felicito, ay como unidad, así han de estar todas, ¿de qué se trata la canción? de una mujer, el que le, bueno, está dedicada la canción a la otra, ¿no? es decir, a la que le puso el cuerno con el marido, con ella, pero en lugar de reclamarle, la felicita, claro, por haberlo hecho sufrir y engañado y todo, ¿no? seguramente así están todas, pues, según también notas, a ver, primero, es 29 años menor que él, desde ahí, bueno, o sea, yo pienso que... o sea, casi casi de la edad de Michelle, le llevaron unos dos añitos, pues sí, 29 años, se parece, ajá, ajá, y entonces, pues, que le puso el cuerno y que, y que él la perdonó, y que, pero después dijo ella, ay, pues ya me perdonó una, me perdonó una vez, pues, pues me voy por ahí, como Paquita, tres veces te engañé, y entonces le vuelve a poner el cuerno, y dicen que mi Mickey está destruido, que ya ni quiere pedir el Uber Eats, y ya no come, ya no come, esta noche vamos a cenar trufa de queso, ay, sí, que mami, la verdad, desde ahí, pero bueno, total de que Mickey, según, esto nos lo pondrá en la tercera temporada, no, pues ya no alcanza, ya la filmaron, ah, un bonus track, un bonus track, llorando ahí en los récordes, ahí en la regadera, Mickey se va a poner ahí todo, todo destrozado, todo batido por una mujer, no hombres, y en las series, él es el que las, el que las destruyó, ay, ay, nos falta Isabel a Camille, a esas de las que peor le fue, es que este, este 10 de fiesta nacional para las 50 mujeres que mandó a la goma, te fuiste leve, 50 no, te fuiste leve, ¿a poco hay más? Claro que sí, solo con las, con las famosas, completamos como 50, ¿no? O sea, Pati Mantero, la Thalia, la Guzmán, ¿no? Luz Helena, Sasha, Sasha, Salma, Daisy, Mariah, 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 me oí como el de, el de, el de Survivor, el que le hace así. Ok, que si vamos a comentar, a comentar el reencuentro de Friends, claro que sí, Matinoco, ¿acaso? Ah, yo no lo he visto. ¿Acaso? ¿Tú sí? No, pero lo vamos a ver, ¿no? Alejandra Ábalos, dice Horacio Silvio, no, hombre, acá, acá le están, Erika Buenfil, dice. Ay, sí, cierto, Ninel Conde, ¿no? La chilindrina, no, con la chilindrina, no anduvo, sí. No. Ok. Ninel Conde, también, con Ninel. Ajá, sí. Sí, te digo, o sea, todas estas mujeres hoy, se fueron a comprar el TV Notas al Zambors, así de... Pero compraron palomitas y compraron papitas y se sentaron a gusto, como a ver una película estelar, así de... Porque aparte viene toda la historia, ya ves que acuenta el amigo del amigo, y entonces empieza a narrar, pero es que por esto le puso el cuerno, pero luego la perdonó. ¿Cómo se llama la susodicha? Ahí te digo cómo se llama, tiene un nombre particular. Pues es héroe nacional en este momento, que es la mujer maravilla, hombre, nada. La que le puso el cuerno a Mickey, que estuvo con Lucerito y Selena. Se llama, es que no sé si la voy a pronunciar bien, Mojie. ¿Eh? Mojie. Moli. Moli. A ver, Gould. Moli. Gould. 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 Bueno. Moli, eres la heroína de todas las mexicanas a las que Mickey hizo llorar. Sí. Que ya está todo manoseado y babeado y se la sabe. Ay, no. Elia Jiménez. Bueno. Es Moli forever. Ah, muy bien. Oye, y luego, espérate, ¿qué más te iba a decir? Ah, por cierto. El lunes, el lunes, chicos, me tienen que apoyar, ¿eh? El lunes ustedes tienen que manifestar, todos juntos de la mano, me tienen que ir. Me apoyar porque el lunes en la tarde, que son 7 de la noche, hora de CDMX, me van a hacer una entrevista por vía Zoom para una estación de acá de mi tierra. La verdad es que en los últimos meses me han entrevistado por aquí y por allá, pero siempre que me entrevistan de mi tierra me emociono. O sea, es así como de, ah, eso es mi casa. Es como de una papaya en la tierra, ¿no? Ajá. Y entonces me van a entrevistar y yo les voy a compartir el link en Facebook. Se los voy a compartir para que vayan y ustedes ahí bien pendientes del chisme. Porque ayer nos ponían que querían saber más, más de la vida del producer, más de la vida de un servidor. Este, que deberíamos de hacer algunas dinámicas de preguntas. Pues bueno, esta es una posibilidad ahí. Y luego, el fin de semana, va a salir una entrevista que yo creo que es única y repetible, Jesús. Porque yo creo que nunca me había mostrado así. O sea, yo siempre que toco ciertos temas sensibles en mi vida frente a ustedes, los toco con mucha apertura y les cuento muchas cosas. Pero honestamente, pues siempre trato de no quebrarme, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a nadie le gusta venir aquí a ver a llorar al Alexito. O sea, entonces siempre trato como de estar ecuánime y todo. Pues yo no sé qué pasó ese día, que las preguntas llegaron muy al fondo de mi corazón. Y pues me van a ver como nunca. Pues es que tenías un gran entrevistador también. También. Tiene mucho que ver, evidentemente, cómo te entrevistan, cómo te preguntan. Entonces, esa entrevista va a salir. Les vamos a aventar un avance antes de que salga. Porque creo que vale mucho la pena y va a salir este fin de semana. Y sobre todo porque, miren, yo no soy ejemplo de nada. Pero al final del día, yo siempre creo que todas nuestras historias, todas, de todos, famosos o no famosos, conocidos o no conocidos, públicos o no públicos, pueden hacer que algo pase cuando la ves, la entrevista, cuando ves la historia de una persona. Y este creo que va a ser el caso. Entonces, creo que les va a gustar mucho. Luego, otro aviso parroquial. Por ahí me van a ver haciendo algo chiquitito, pero me van a ver haciendo algo en el canal de telenovelas de Televisa. Ok. Me pidieron una capsulita que ya la verán. No puedo adelantar. Ya la verán en los próximos días en su programación. La van a lanzar en redes. La van a lanzar en el canal en México, en la señal mexicana y en la señal en el extranjero. Entonces, ya la verán. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Ah. Pues véanla. Véanla. Y por último, ¿qué más iba a avisar? Ah. Y por último, dices. Por último. Por último. A partir del próximo miércoles, este, pues no me van a ver aquí. O sea, sí me van a ver, pero no me van a ver. O sea, sí voy a estar, pero no en este espacio. ¿Ok? Voy a estar desde alguna playa nacional. Sí, produce. ¿Y ya te gustó eso de andar viajando? Y tú, ¿dónde? Yo, pues yo aquí con el tomatito. Así que son muchos avisos, vienen muchas cosas en el canal, vienen muchas sorpresas que queremos, por supuesto. Y después de ese viaje, vendrán muchas sorpresas. Tiempos mejores. Muchas cosas vienen, que nos esperan, que estamos trabajando, que estamos así maquinando, que van a sorprenderse. Entonces, aguántanos tantito, porque lo mejor siempre está por venir. Que qué vas a hacer en TL novelas, pregunta Mateo. Ah, pues prende la tele la próxima semana. Y ahí verás. Es una participación pequeña, pero que va a estar pasando, este, la próxima semana o las dos semanas, por ahí va a estar. Entonces, para que lo chequen. Va a ser padre. Excelente, pues ahí estaremos, claro que sí, dice, volviendo al tema de José José, dice, Daniel Esteban, que fue en el Oti con el triste, pero no, ya lo había dicho. No ganó, no ganó, sí, sí, sí. En la azotea el producer para no desentonar, dicen. Para, no, no, a mí me hace daño el sol, y la luna, y las estrellas, bueno, todo me hace daño. Pero, cómo no, saludos desde Honduras, nos saluda Olivia López, qué bonito nombre, así se llama mi tía Olivia y mi sobrina. Oye, ¿y cuántos me gusta llevamos? Pues llevamos un montón, pero somos bien ambiciosos y queremos más. Llevamos 316 en nuestro canal Far en vivo y en nuestro canal Far Andulero llevamos, es 93. Queremos llegar. A ver, ayúdanos a llegar a 200, ayúdanos a llegar a 500, ayúdanos con el me gusta, es así, o sea, nada más le dan así con el dedito y ya. Dice la López, no que no salías Alex por el COVID, ay, la López, ya llevamos un año y medio encerrado. O sea, la López quiere que yo me mantenga aquí encerrado de por vida. No, pues es que ya estamos saliendo, pero pues con todas las precauciones, ¿no? Es que ya se, ya pues desde hace muchísimo tiempo ya es, ya lo reto. Yo me tardé. O sea, muchísima gente sale desde hace meses para muchas cosas, ¿no? Yo también voy a ir a mi ciudad en julio. A ver a tu mamá, ¿no? Es que ya. Es que está llegando el momento de reencontrarnos con nuestros seres queridos, ¿no? En mi caso es un viaje familiar también, con gente muy, muy maravillosa. Entonces, por eso así es como están las cosas. Mira, dice mamá Chismosa, produce, yo te llevo a Cancún en julio, en julio voy a ir a ver a mi, a mi tía. A tu mamá. A mis quereres allá en Obregón, Sonora. Claro. Pero muchísimas gracias mamá Chismosa, ¿cómo no? Sí. Eh, ¿quién más? ¿Quién más? Es. Es.